Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Gracias por ver el video. También está en nuestro país, República Dominicana y aunque las autoridades digan que fue importado, está, está y hay que observarlo. Pero tampoco es para la norma. Tenemos algunas informaciones desde allá, pero antes vámonos con Gloria Conroy. Ella nos tiene el tiempo, ella nos informa de todo lo que ocurre para que usted se prepare. Pero hoy tenemos un día maravilloso, soleado, con poco frío. Esos son de los días que la gente aprovecha para salir a algunas diligencias, hacer compras, a disfrutar del clima, señores. Pero no deje de protegerse. Así es que adelante Gloria Conroy. El Deporte del Tiempo es presentado por Sibao Midforo. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal mi gente bella? Bienvenidos a nuestro informativo del Tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con un poco de nubosidad, aunque contamos con temperaturas que alcanzan los medios 50, pues contamos con unas bandas de lluvia que afectan nuestra zona al día de hoy, dejándonos un 70% de probabilidad de precipitaciones para Nueva York y New Jersey, mientras que un poco más fuerte para Conérico con un 80%. El año pasado alcanzamos 38 grados en horas del día, 25 en la noche, este año estamos en los 50 en horas del día, los 40 en la noche, no está mal. Sin embargo, muy recomendable llevar esos paraguas el día de hoy. Por ahora, 55 grados para Conérico con mínimas de 42, 57 en el área Jardín con mínimas de 43 y 56 para Nueva York con mínimas de 44. La humedad relativa se estará sintiendo un poquito fuerte en un 72%, mientras que los vientos ingresan esta vez desde el sur, muy débiles y variables de 5 a 10 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera la puesta del sol a las 5 y 49 con mucha nubosidad. Además, seguimos con este sistema que afecta nuestra zona en horas de la noche, dejándonos un 60% de probabilidad de precipitaciones, especialmente en la madrugada y un 76% de humedad. Sin embargo, los vientos ingresan un poquito más desde el oeste, dirección suroeste, de 10 a 15 millas por hora, vientos un poquito fuertes, así que muy recomendable llevar esos paraguas el día de hoy. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo de Canal América. Muchas gracias a nuestra compañera Gloria Conroy. Otra que ya está aquí es Teresa Corsino, que nos acompaña varios días en la semana. Sí, buenos días. Ese público bello y hermoso siempre te espera, Teresa. Gloria, gracias, gracias. Buenos días aquí para acompañarlos y informarlos. Gloria está muy linda toda la fiestera hoy. Ah, sí, sí, muy bella, nuestra colombiana hermosa. Señores, vamos a entrar ya con lo que es el coronavirus y lo que preocupa al mundo. Lo que preocupa al mundo. Señores, tenemos el primer caso, como le habíamos hablado ayer, que la República Dominicana ya tiene su primer caso. Y aunque digan las autoridades importado, está allá el coronavirus. Ojalá lo tengan en muy buena observación, porque recuerden, en China fueron tanto los afectados y muertos, porque lo sorprendió. Ya los países se están preparando y la República Dominicana, pues también. Claro, tienen tiempo para tener tiempo. Exactamente. Aquí tenemos también que Nueva York confirma su primer caso y de verdad que va avanzando. Va avanzando, va en aumento. ¿Sabes que los cirujanos de Estados Unidos piden dejar de comprar las mascarillas? Nosotros tenemos por ahí una panorámica donde le explicamos el por qué los cirujanos dicen que dejen de comprar las mascarillas. Parece que no son tan efectivas como la gente piensa o tendrán otro método de protección. Te digo que ayer fue la formación de comprar algo y no hay alcohol, no hay mascarillas. No, se lo han llevado todo. Entonces, los cirujanos, los pobres necesitan esas mascarillas para estar atendiendo a los pacientes. Y además, en un país donde todavía el coronavirus no se expande, tenemos que tomar las precauciones, claro está. Pero ya el contagio, por ejemplo, en Nueva York está bajo observación y aislado. Exacto. Y también en la República Dominicana. No hay razones todavía para andar aquí. No, claro, pero mira, déjame decirte que hay preocupación. Suman más de 3.000 los muertos en el mundo. Pero yo digo, señores, es en el mundo. O sea, que se están tomando las precauciones. No es como como inició o cuando inició, ya tú sabes, eso era todos los días. No, exacto. Más y más y más. Es una sorpresa de China, pero después de ahí en adelante todo el mundo ha estado tomando las precauciones. Exactamente. Pero nosotros tenemos una panorámica. Señores, presten mucha atención, porque ahora mismo el coronavirus es que llama la atención del mundo. A los niños, a los ancianos, señores, oriéntenlo. Oriéntelo. No lo dejen todo a las autoridades, ni a las escuelas. Los ancianos, las personas que tienen un poco que están enfermos, que tienen algunas... La defensa muy baja. La defensa baja. Sí, sobre todo los más mayores. Exacto. Eso. Vamos a ver esta panorámica. Veamos. Las autoridades de República Dominicana confirmaron el primer diagnóstico de coronavirus en el país. Sin embargo, no es un ciudadano de ese país, sino de un turista italiano de 62 años, quien ha sido puesto en aislamiento en un hospital militar cerca de Santo Domingo, la capital. Por otro lado, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado de que se ha detectado el primer caso de coronavirus o COVID-19 en este estado, una mujer que había estado en Irán y cuyo estado no reviste gravedad. Cuomo ha dicho que esta situación no es una sorpresa, porque era de esperar que sucediese tarde o temprano, y recordó que la semana pasada solicitó a la Asamblea Estatal que aprobara una autorización de gestión de emergencias de 40 millones de dólares para enfrentar la situación. El Departamento de Salud del estado de Rhode Island informó de su primer caso de coronavirus en la región, que ha sido confirmado por las autoridades locales y que está pendiente de ratificación por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Según las autoridades locales, el infectado de Rhode Island, que tiene alrededor de 40 años, viajó a Italia a mediados de febrero y está siendo tratado en un hospital de la zona. Como en el caso de Rhode Island, la infección debe ser aún confirmada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, como marca el protocolo establecido en Estados Unidos. Las últimas cifras del Centro para el Control de Enfermedades apuntarían a que son ya 23 los infectados por el coronavirus en territorio estadounidense, mientras que se informó de la primera víctima mortal en el estado de Washington. Y por otra parte, un cirujano general de Estados Unidos tiene un mensaje de servicio público para todos los estadounidenses. Dejen de comprar mascarillas para protegerse del coronavirus. El Dr. Giron Adams recurrió a las redes sociales con una súplica al público. Miles de personas en Estados Unidos han inundado farmacias en busca de las mascarillas, pese a que los Centros de Control de Enfermedades pidieron que dejaran de comprarlas. Este fin de semana, miles de personas también abarrotaron supermercados en busca de toallas antibacteriales. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan lavarse las manos por al menos 20 segundos, evitar contacto con enfermos, no tocarse los ojos, nariz y boca, además de cubrirse al toser. Mientras, el gobernador Andrew Cuomo ordenó que todos los hospitales del estado estén en capacidad de hacer pruebas de coronavirus para así alcanzar la meta de hacer al menos mil exámenes diarios en todo Nueva York. Esto luego de que se confirmara el primer caso positivo de una mujer residente en Manhattan. En una rueda de prensa, conjunta con el alcalde Bill de Blasio, Cuomo indicó que ahora que el estado recibió luz verde de las autoridades federales para hacer las pruebas en los laboratorios locales, se podrá determinar de una manera más rápida la posible presencia de nuevos casos y así frenar su expansión en Nueva York. Por otra parte, el número de muertos por coronavirus supera los 3.000 a nivel mundial y los contagios también se van incrementando en varios países. Mientras algunos gobiernos refuerzan sus medidas sanitarias, algunas aerolíneas han cancelado sus vuelos a sitios que han reportado contagios. En China, se elevó a 2.912 los muertos. El número de contagios en el gigante asiático se ha reducido desde que comenzó el brote del coronavirus. En el último día, se reportaron 202 nuevos casos, lo que representa la cifra más baja diaria de que se lleva el reporte. Tan solo en Corea del Sur se registraron 500 nuevos casos, lo que suma en el país más de 4.000 casos y 22 muertes hasta el momento. Mientras en Europa, al día de ayer, el territorio europeo ha aumentado hasta unos 2.500 afectados por el síndrome denominado COVID-19 que causa el nuevo coronavirus detectado por primera vez en la provincia china de Wuhan y que se ha extendido a unas 70 naciones en todo el mundo. Italia, de su parte, con más de 2.000 afectados y 52 muertos, es el país más afectado de Europa. Alemania con 130, Francia con el mismo número de contagiados y España con unos 120. Le siguen en las estadísticas de infecciones por un virus todavía muy desconocido. Los expertos señalan que el virus tiene una alta capacidad de transmisión, pero un ratio de fallecimientos muy inferior al de otros brotes de este tipo, como los del MERS y el SARS. En general, son personas con un sistema inmune muy comprometido por otras dolencias las que han muerto por la enfermedad. Con todo, aún están en estudio algunas muertes de personas jóvenes y sanas que no parecen responder a este patrón. Vanessa Vásquez, Informativo New York. Bueno, señores, ahí tienen esa panorámica. Siempre le vamos a llevar esas cosas que usted debe saber. Mira cómo están ahora los cirujanos preocupados porque no, no encuentran. No, oiganme las mascarillas, señores. Pero se está controlando, poco a poco están controlando. Menos muertos por día. Claro, la gente está tomando las previsiones. Exactamente, y eso es interesante. Bueno, veo que tenemos que irnos a comerciales antes de entrar con Jesús Camilo. Jesús Camilo nos tiene algunas informaciones desde la República Dominicana. Tiene ahí todo lo que está pasando allá. No solamente estamos hablando de lesiones, señores, sino que el coronavirus. También tocó República Dominicana. Exactamente. Así es que no nos cambien que cuando retornemos tenemos a Jesús Camilo para que nos informe. Ya regresamos. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Cuando de pronto. Mi amor, ¿y si está en reservación para esta noche? ¡Tragame, tira, tira! Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Sibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, ¿te acordaste de apagar las velas? Familia, dominicanos. Le hablo a su amigo y hermano, candidato a diputado de Ultramar, doctor Yomare Polanco, para decirle que hay una sola manera de fortalecer y defender nuestra democracia dominicana. Y es votando. Vota masivamente este 15 de marzo. Vota por el bien. Vota para que nuestro país continúe por el progreso y el bienestar. No se dejen confundir de lo que está sucediendo ahí afuera. Vota. Porque votando este 15 de marzo vamos a fortalecer nuestra democracia. No hay otra manera. Bendiciones. Casa del Mar te felicita en estos días festivos y te invita a disfrutar de la mejor fiesta de fin de año hasta amanecer. Con los mejores platillos y cócteles para tu deleite. Casa del Mar es el mejor lugar para celebrar eventos privados o corporativos. Contamos con dos salones privados para tus eventos. Además ofrecemos brunch, los domingos y happy hour de lunes a viernes. Ven y disfruta del mejor ambiente de New York. Con parqueo gratis en el 1779 de Western Avenue, Bronx, New York. Reservaciones al 917-473-6670. Gracias por mantenerse con nosotros. Vamos a ver qué nos tiene Jesús Camilo, que está ya listo para informarnos sobre lo que está pasando en la República Dominicana. Adelante, Camilo. ¿Qué pasa en Quisqueya? Muchísimas gracias. Así es, un placer informarle. Decir que el primer caso de coronavirus registrado en la República Dominicana, importado desde Italia, de un nacional de ese país, mantiene atenta a la población, a las informaciones que emiten las autoridades de salud pública. El ciudadano italiano de 62 años que llegó al país el pasado 22 de febrero y que fue diagnosticado como el primer caso externo del coronavirus COVID-19, está siendo manejado clínicamente con un tratamiento de soporte basado en los síntomas que se presentan, según explicó el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas. En base a la estructura epidemiológica de vigilancia y de laboratorio establecida en el país, fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. El funcionario dijo que en estos momentos el paciente italiano se está recuperando de manera satisfactoria y recalcó que el coronavirus COVID-19 no está circulando en el país, ya que el caso del ciudadano que dio positivo al virus es un caso importado. En otra información, entramos al ámbito político y es que ya la Junta Central Electoral informó que están imprimiendo más de 8 millones de boletas que serán utilizadas en las próximas elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo, las cuales habían sido suspendidas por supuesto boicot el pasado 16 de febrero. Con relación a este caso, ya han disminuido las manifestaciones pacíficas que algunos sectores llevaban a cabo en demanda de elecciones justas, equitativas y transparentes. Sobre este tema también, la Organización de los Estados Americanos, OEA, inició el proceso de selección de la muestra de los equipos de votación que fueron usados en las elecciones municipales del 16 de febrero pasado para fines de iniciar con los trabajos de auditoría y determinar si hubo anomalías en la utilización de dichos equipos durante el certamen. En torno a la primera información sobre el primer caso registrado de coronavirus en la República Dominicana COVID-19, las autoridades sanitarias mantienen todas las medidas preventivas para evitar que se registren otros. Desde la República Dominicana, Jesús Camilo les informó. Gracias a Jesús Camilo. Gracias a Jesús Camilo. Bueno, perdón que te interrumpí. Digo, esos son los dos temas en República Dominicana. Las elecciones. Elecciones y coronavirus. Bueno, no, pero te voy a decir una cosa. Es que es el centro de atención, señores. El coronavirus principalmente. Ah, claro. Incluso estaban comentando, y con esto no se debe de jugar, de que la República Dominicana estaba utilizando el coronavirus y que para obviar algunos problemas, como por ejemplo las protestas, yo no creo que sea así, señores. Con eso no se debe jugar. Estamos hablando de la salud. Míralo ahí, el italiano está aislado. Exacto, claro. Está aislado. Ay, pero tú viste los saluditos. Sí. Él no está tan mal, señores. No. Ah, que estábamos diciendo, Teresa, que lo que hay es que mantener el sistema inmunológico bien acondicionado, señores. Su defensa equilibrada para que usted resista en caso de ser contagiado. Claro, su vitamina C, comer bien, hacer unos ejercicios y estar activos. A propósito, hasta yo voy para el gimnasio ya, porque estoy bastante araganita. También en la República Dominicana tenemos que médicos piden insumos y equipos para enfrentar el coronavirus. Eso me gusta. Vamos a ver esta información. Vamos a ver. El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, informó que el ciudadano francés de 56 años de edad que era objeto de estudios por sospecha de tener coronavirus dio negativo a las pruebas de laboratorio, por lo que hasta el momento en el país solo existe un caso importado por un ciudadano italiano. Ante la confirmación de que el italiano de 62 años de edad que llegó al país el pasado 22 de febrero es portador del COVID-19, el Colegio Médico Dominicano demandó que las autoridades sanitarias garanticen los insumos y los equipos necesarios para hacer frente a un eventual brote de la nueva cepa del coronavirus. Exigimos y demandamos que el gobierno dote al personal de salud de los equipos de protección necesarios para evitar el contagio de este virus. Ya el mismo ha matado a más de 3.000 pacientes a nivel mundial, entre ellos 6 médicos que ya estuvieron manejando esta epidemia en China. En vista de que hasta el momento solo se ha habilitado un área de aislamiento en el Hospital Militar Ramón de Lara, los médicos entienden que es necesario habilitar espacios similares en cada región del país. Proponemos disponer de un hospital para cada región. En la región este el Hospital Oliver Pino, en la región sur el Taiwán de Asua, en la región norte el Dr. Armida García en La Vega. Llegará un momento en que la cantidad de casos que van a tener que estar refiriendo a esa área va a ser tanto que no van a tener incluso la misma capacidad diagnóstica. Entonces tenemos que hacer la diferenciación diagnóstica in situ, en el lugar donde llega el paciente, tener esa capacidad, y luego de ahí entonces que uno filtre lo pueda referir al lugar de aislamiento que tiene el ministerio. La Junta Directiva de los Galenos Dominicanos precisó que la población más vulnerable al coronavirus son los mayores de 65 años de edad y quienes padecen de obesidad, diabetes, hipertensión, asma y otras enfermedades crónicas. Sin embargo, llamaron a la población a mantener la calma, ya que no hay motivos para estar alarmados debido a que el caso que se ha reportado vino de otro país. Entre los próximos 10 a 14 días, tiempo de incubación del virus serán claves para determinar si se ha propagado en suelo dominicano el coronavirus. Bueno, eso es otra cosa, que hay que ver si hay otras personas contagiadas, porque hay que dar tiempo a que salga la enfermedad, no es de una vez. Pero vamos a orar, señores, vamos a orar y vamos a tomar las precauciones, como buen dominicano, que el dominicano sabe que el dominicano es limpio. Como dicen por ahí, utiliza mucho la higiene, sí, sí, claro que sí. Señores, vamos a ver qué pasa en el entorno de la política. ¿Cuántas renuncias? Óyeme, ¿cuántas renuncias? ¿Tú también renunciaste? Bueno, no, yo no he renunciado de Canal América y tú no me ves aquí sentada. Es increíble, pero ¿cuántas renuncias, señores? Así es. Por aquí está que en la República Dominicana, Roberto Salcedo renunció del PLD. Y es sorpresa para todos, porque como estuvo Roberto Salcedo y tan entregado a la política y hasta estuvo, como te digo, en el gobierno municipal, pues nos sorprende. Pero así es, renunció del PLD. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue y qué va a hacer. Hay unas carreras ahí. Ya lo sabes, veamos. El exalcalde, Roberto Rosario Salcedo, renunció como funcionario del gobierno y también como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Salcedo envió una carta de renuncia al secretario general del PLD y se dijo que pasará al Partido Revolucionario Moderno para hacer campaña a favor de Carolina Mejía, candidata a alcaldesa del Distrito Nacional, y por Luisa Benader, candidato presidencial del PRM. Salcedo manifestó que es evidente que la organización fundada por Juan Bosch ha venido siendo objeto de la pérdida progresiva de los principios y valores que le inculcara su mentor y guía. Bueno, así anda la política para allá. Ay, tú sabes que los ranfistas me escribieron, me dijeron que hoy, hoy, ellos querían como que diéramos a conocer que este miércoles el Tribunal Supremo Electoral en la República Dominicana decidirá. Ya le van a dar una respuesta. Decidirá qué pasa. Exactamente, pero nosotros, como buenos buscadores de informaciones, tenemos desde allá esas informaciones que usted quiere saber. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. El Tribunal Superior Electoral conocerá este miércoles el recurso depositado por Ramfis Domínguez Trujillo contra la decisión de la Junta Central Electoral que rechazó su candidatura presidencial. El presidente de la Alta Corte, Román Jaques, declaró la acción de extrema urgencia. Convocó para las nueve de la mañana del miércoles. La Junta Central Electoral rechazó la candidatura de Domínguez Trujillo por el Partido Nacional de Voluntad Popular bajo el entendido de que no cumplía los requisitos que establece la Constitución de la República. Bueno, ahí tienen, señores. Hay que esperar a mañana. Hay que esperar a mañana a ver qué le dicen. Un día más a ver qué deciden. Mientras tanto, tenemos un caso que a mí me llamó mucho la atención. Yo estuve ayer en una rueda de prensa de Fedacama. Eso es, Fedacama es una federación que pertenece a los que envíen, a unas agencias de envío que están agrupadas. Ustedes van a ver en este reportaje qué está sucediendo con las empresas de envíos a la República Dominicana. Algo muy delicado. Con la remesa, sí. Y es que hay mucho que... Óyeme lo que está pasando, que están utilizando algunas agencias para enviar sustancias controladas a la República Dominicana a través de los embarques. Eso es delicado, señores. Ayer, esta federación, Fedacama, pues tuvo su rueda de prensa, una conferencia de prensa donde explican y donde expresan indignación, pero también se suman a las autoridades dominicanas y a las de aquí para que den con los responsables de lo que está haciendo de ese ejercicio ilícito, exactamente, para que se hagan las investigaciones. Hay un detenido, pero déjenme decirles que todavía las autoridades dominicanas lo tienen bajo investigación y tú sabes que cuando se está bajo investigación, pues conservan muchas informaciones antes de enviarla a los medios de comunicación. Veamos esta información. La Federación Dominicana Americana de Asociaciones de Carga Marítima y Área, Fedacama, condena la práctica de envíos de cargas ilícitas a República Dominicana y llama a los quisqueyanos a unirse a ellos y a la dirección de aduanas de ese país caribeño para dar con los verdaderos responsables de utilizar agencias para introducir sustancias controladas a dicho país. En vista a las situaciones que se han presentado recientemente en la República Dominicana a final del mes pasado, de encontrar ciertas cantidades de marihuana, de éxtasis, de dulces, chocolates y eso, todo fabricado con marihuana, queremos dejarles saber a la dirección general de aduanas que nosotros como institución que se respeta está justamente apoyando irrestrictamente los trabajos que ellos están realizando para que este tipo de actividad ilícita se investigue hasta la última consecuencia. Y nunca jamás vamos a estar de acuerdo con que personas desaprehensivas tomen este tipo de servicio tan importante que realiza una labor grandiosa para la República Dominicana y nuestros compañeros y amigos de la diáspora en Estados Unidos para transportar nada ilícito. Nosotros estamos 100% de acuerdo con aduanas, con todas las investigaciones que ellos están haciendo y nos solidarizamos. Esas personas que quieren que desaparezca este gremio, estas ayudas humanitarias, no lo van a lograr porque van a encontrar unas paredes. ¿Cuál es esa pared que van a encontrar? Un problema jurídico en la República Dominicana, un problema legal en los Estados Unidos con esta federación y van a encontrar manos duras. Así que piénselo una y mil veces antes de usted agarrar y coger este negocio para mandar ilícito a personas desaprehensivas en la República Dominicana. Nosotros no lo vamos a tolerar y vamos a hacer lo que sea necesario para nosotros castigar a esas personas. Exhortan a los embarqueros a tomar participación más relevante ante los mencionados sucesos para que los verdaderos responsables paguen en los tribunales por ese delito. Señor director, queremos que usted abra las puertas de la DGA. Estamos con usted. Queremos trabajar con la GIF. Queremos trabajar con la verificación. Queremos mejorar los procesos de verificación en la República Dominicana. Y queremos aportar sana y legalmente a la República Dominicana lo que los familiares dominicanos mandan a sus familiares. Estamos a las órdenes. Ábranos las puertas. Déjenos sentarnos y negociar con usted y manejar con usted el futuro de la economía de las familias pobres dominicanas. Al mismo tiempo aclaran que FEDACAMA no está vinculada a ningún partido político ni a ninguna persona en particular de esas que han aparecido en medios sociales y de comunicación comprometiendo a dicho gremio. La Federación Dominicana de Asociaciones de Cargas Marítimas y Aéreas, por su sigla FEDACAMA, ha sentido una preocupación porque ha visto algunas publicaciones en los últimos días en los medios de comunicación de la República Dominicana, donde se vincula al sector de la carga marítima y aérea a sectores políticos en la República Dominicana. Esta es una organización apolítica, 100% apolítica. Nosotros no tenemos ningún compromiso formal con ningún candidato hasta este momento. Señor director general de aduana, señores organismos dominicanos, prensa, ninguna persona ajena a esta mesa puede decir que represente este sector. Los miembros de FEDACAMA presentes en la conferencia de prensa resaltaron el apoyo recibido de las autoridades de aduanas en la República Dominicana, de quien dicen han recibido un trato especial en proceso de manejo, mejoramiento en logística portuaria, seguridad en el servicio y otros. Bueno, es una práctica que ojalá se esclarezca esto, porque de verdad. Ahora, yo le dije a ellos ayer que debe de haber un receptor, un emisor, un receptor y también una empresa que la carga. Por supuesto, sí. Y pasar por tantas revisiones. Por ese proceso, por tanto. Yo no sé por qué hay un solo detenido, deberían de ser tres. Pero vamos a esperar, señores, y le vamos a dar seguimiento. Le vamos a dar seguimiento a este caso, porque es muy delicado y además la institución queda muy mal parada. Exacto. Y afecta a la gente que está. Claro. Tenemos nuestro invitado. Aquí está ya Rubén Luna, diputado en Ultramar. Señor, señores, recuerden que Rubén Luna renuncia del PRD. Él está aquí, nos va a hablar, nos va a hablar de razones, qué va a hacer, qué es lo que va a seguir. Antes de, vámonos a comerciales. Quédese con nosotros. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Pa' arriba, pa' va. Pa' arriba, pa' va. Cuando de pronto... Mi amor, ¿y si estará en reservación para esta noche? ¡Tragame, chica! Mejor ven a la casa, que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Sibau Meat Products. Es 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordaste de apagar las velas. Familia, dominicanos, le hablo a su amigo y hermano, candidato a diputado de Ultramar, doctor Yomar Polanco, para decirle que hay una sola manera de fortalecer y defender nuestra democracia dominicana. Y eso es votando. Vota masivamente este 15 de marzo. Vota por el bien. Vota para que nuestro país continúe por el progreso y el bienestar. No se dejen confundir de lo que está sucediendo ahí afuera. Vota. Porque votando este 15 de marzo, vamos a fortalecer nuestra democracia. No hay otra manera. Bendiciones. Casa del Mar te felicita en estos días festivos y te invita a disfrutar de la mejor fiesta de fin de año hasta amanecer. Con los mejores platillos y cócteles para tu deleite. Casa del Mar es el mejor lugar para celebrar eventos privados o corporativos. Contamos con dos salones privados para tus eventos. Además, ofrecemos brunch, los domingos y happy hour de lunes a viernes. Ven y disfruta del mejor ambiente de New York con parqueo gratis en el 1779 de Western Avenue, Bronx, New York. Reservaciones al 917-473-6670. Gracias por continuar con nosotros. Ese público es hermoso. Ellos nos esperan ahí sentaditos. Sobre todo cuando quieren saber algo de un dominicano aquí en la diáspora. En este caso tenemos a Rubén Díaz. Rubén Luna. Rubén Luna. Estoy con el reverendo, ¿eh? Reverendo. Rubén, es así. ¿Ella te cambia el nombre o el apellido? Cualquier cosa. No, aquí a veces nos pasa, claro. Nos pasa que vienen tanta gente y con los apellidos, los mismos nombres con diferentes apellidos. Pero, ok, Rubén Luna nos va a hablar de las razones que lo motiva a renunciar de su partido. Y el partido por el cual también es diputado en Ultramar. Bienvenido, Rubén. Bienvenido. Gracias, gracias. Buenos días a ustedes. Gracias por permitirme estar aquí y informarle a la comunidad dominicana de que ya Rubén Luna y su gente, la diáspora, no voy a decir porque siempre he sido un candidato, un candidato y un diputado, no solo de un partido, sino que represento a mi comunidad. Nunca, yo trato de nunca vender al partido, aún yo sea electo, fui electo por el partido del PRD. Nunca, nunca, pues estoy vendiendo el partido, sino yo vendo el servicio que yo hago a mi comunidad. Pues no perteneco a ningún partido. O sea, te quedaste independiente. No, 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 no. Siempre he sido independiente. Ah, ya, porque dicen por el PRD. No, no, escúlseme. Siempre he sido independiente. Yo no quiero que a mí nadie me ponga una ficha que diga que yo soy del PRD. Yo soy del pueblo dominicano, de aquí y de allá, no de ningún partido. ¿Y por qué renuncio al PRD? Renuncio al PRD. He sido maltratado desde el primer día que entré al partido. He sido maltratado por las altas autoridades de ese partido. El que tiene luz propia en el PRD no es bienvenido. Cuando habla de altas, ¿a quién te refieres? Vamos a hablar en general, porque no solo es una sola persona. Entonces vamos a hablar en general. Las altas instancias de ese partido, el que tenga luz propia, el que tenga sus propias ideas para aportar al partido, a lo que es el crecimiento del partido, no es bienvenido. Entonces, pues, yo he sido maltratado en ese partido y tomé la decisión. No solo Rubén Luna tomó la decisión, sino es un consenso de todas las personas que estamos trabajando en lo que es el servicio a la comunidad y continuar en la política dominicana. Pues decidimos que lo mejor era renunciar a ese partido. Inreversiblemente no regresamos a ese partido jamás. Pero, 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 óyeme, el daño fue tan grande, Rubén, que dice que no retornará. Nada más. Bueno, el daño no solo fue en los últimos días o semanas, sino que eso viene ya desde muy atrás y ya lo habíamos analizado. Entonces nosotros, pues, tomamos la decisión de que renunciamos, renunciamos ya al partido. ¿Y cuánto tiempo tiene usted en el partido? Unos 16 años. Ah, mucho tiempo, Rubén, para dejar en partido. Pero más que nada sirviéndole a las comunidades, no solo al partido, sino a las comunidades dominicanas, que es más importante que un partido. ¿Qué es lo que viene ahora ya? Porque un líder de la comunidad como Rubén, conocido por todos los dominicanos en la diáspora, pero también allá en la República Dominicana y en muchas partes de donde quiera que exista un dominicano. ¿Qué viene ahora? ¿Qué vas a hacer? Bueno, estamos ahora mismo analizando cuál es, cuál es la decisión más idónea que podemos tomar para continuar, continuar en lo que es la política dominicana, porque no podemos dejarle las decisiones del país porque hayan corruptos en este partido. Creo que nosotros debemos de continuar luchando por nuestro país, por las diáporas que vivimos aquí. Y nada, estamos analizando la situación, a ver dónde vamos a tomar rumbo para continuar sirviéndole a la comunidad dominicana, tanto aquí como allá. No necesariamente tenemos que estar dentro de un partido para ayudar. Las ayudas que siempre he prestado a mi comunidad continúan, y quizá más. Continúan porque la verdad que le agradezco a mi comunidad dominicana aquí, que son gente buena, todos, todos, incluyendo todos los partidos, porque nunca he criticado los partidos que yo no pertenecía, ni mucho menos, son gente buena, que solo buscan tratar de darle lo mejor de ellos a su gente, y por eso siempre me identifico no solo como un partido, sino que yo me debo a la gente. Por ahí yo escuché, ay, escúchame Teresa, por ahí yo escuché que Rubén Luna renuncia al PRD, pero que también tuvo que ver algo y un motivo, y se menciona a una persona, como por ejemplo a Miguel Vargas Maldonado. Bueno, yo podría decirte que ese compañero es una persona que tú no puedes tomar decisiones propias, ni opinar, ni mucho menos, en las reuniones políticas que se hacían en el partido, allí nadie puede levantar la mano, allí todo el mundo tiene miedo, porque si tú te hablas y tienes una opinión diferente, ya tú estás cayendo mal en el partido. O sea, es ley, batuta y constitución. Exactamente, entonces yo no voy con eso, he estado siempre en contra, nunca me sentí cómodo, jamás, y preferí renunciar al partido, irreversible. De igual manera, la semana pasada, el miércoles pasado, pues hubieron unas elecciones, que él convocó unas elecciones en República Dominicana, a su manera, a su manera, unas elecciones en República Dominicana, para elegir los diputados de ultra mal, de ultra mal, cuando nosotros no podemos ir a unas elecciones allí. Sin participación de ustedes y sin con el contencimiento, sin el consentimiento y sin previo aviso. Yo me enteré en la calle, en la calle, que había unas elecciones, porque son tan pocos profesionales, que ni eso, no tienen una persona para que llamen a los candidatos. En la calle, unas elecciones en República Dominicana, donde él le dice a su gente, voten por tal persona, y así se hace, y el que vote lo contrario tiene problema. Pero ya no sería un partido. No, ya no sería un partido, entonces, imagínate. Entonces, te puedo decir que no me permitieron ni votar. Yo siendo un candidato, a mí no me permitieron votar. Con eso te digo todo. No me permitieron votar en mis propias elecciones. O sea, eso es un entorno dictatorial dentro de ese partido. Entonces, encima de eso, unas elecciones en República Dominicana, donde nosotros no hacemos campañas políticas, y esa gente, esa comisión llamada Comisión Política, que le llaman ellos allá en el PRD, deciden ellos qué nosotros tenemos que hacer aquí. Como si ellos supieran más de política que nosotros. O si ellos saben qué hacemos nosotros, cuál es el servicio que le prestamos a la comunidad aquí. Esa gente no sabe lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, ellos no pueden determinar cuáles son los candidatos que van a representar a nuestra gente aquí en el exterior. Creo que llegó el momento de que hay que dejarles saber a ellos que ellos aquí no tienen jurisdicción, ni tampoco tienen que venir a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer y a quién debemos elegir. Ellos no son más políticos que nosotros. Al contrario, son unos políticos mediocres. Ese es un partido mediocre, totalmente. Allí nadie toma decisión propia. Es un partido mediocre. Eso es lo que yo lo llamo. Allí no hay nadie preparado. Ellos creen que saben más de política que nosotros y están perdidos. Rubén, pero para durar, ya casi tenemos el tiempo encima porque llegaste un poquito tarde, pero para llegar y durar en una organización política como el PRD, 16 años, y estar con esa inconformidad, creo que para muchos PRDistas, que tal vez están en el mismo lugar que tú, debe ser algo incómodo. Definitivamente, pero todos tenemos casi el mismo sentir. Tenemos el mismo sentir de que es un partido que solo le quedan las tres letras. Oye, yo ahora mismo el PRD no tiene un 1% a nivel nacional, ni en República Dominicana, ni aquí en el exterior. No tiene un 1% y no creo que en las elecciones llegue a un 1%. Rubén, si tiene algo más que decir, tenemos un minuto para que te despida de tu público que te está viendo ahora. Yo sé que hay muchos seguidores porque ya hablamos de que te íbamos a traer hoy. No, solo quiero decirle aquí a las diásporas que nunca permitan, que nunca permitan que vengan autoridades políticas de la República Dominicana a tomar decisiones por nosotros aquí. Porque yo no estoy hablando de Rubén Luna. Lo que sucedió en República Dominicana la semana pasada en el PRD es un irrespeto, no solo a Rubén Luna, a cada uno de nosotros, de los dominicanos que vivimos aquí. Porque ellos quieren imponerse. Ellos creen que saben más que nosotros de política. Y están equivocados. Yo estoy hablando, no solo por Rubén Luna, estoy hablando por mi comunidad dominicana que vivimos aquí. Y nosotros vamos a tomar las decisiones que nosotros entendemos que beneficia a nuestra comunidad dominicana aquí en el exterior. Vamos a seguir luchando. Oye, esto es una lucha que apenas comienza. Pero es un irrespeto de parte de las autoridades del PRD lo que sucedió en República Dominicana. Y es porque nadie tiene el coraje para decírselo a ellos. ¿Le tienen miedo? Bueno, pero ya pusiste el ejemplo. Bueno, señores, fueron las palabras de Rubén Luna. Vamos a seguir y vamos a dar seguimiento a todo lo que pasa en la comunidad y con la comunidad. Sobre todo para nosotros fue de sorpresa la renuncia de Rubén. Vuelvo y repito, una figura muy conocida por todos los dominicanos. Diputado en Ultramar. Rubén, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por permitirme. Quiero enterar a la comunidad dominicana aquí en el exterior. Pero también en República Dominicana porque sufrimos lo que trabajamos sanamente para nuestra comunidad y tratamos de hacer lo mejor posible. No solo los que vivimos aquí, pero también los que viven allí en República Dominicana. Mucha gente valiosa dentro del PRD, pero que han trabajado toda su vida y por un grupito, un grupito que se beneficia en ellos, ellos nada más. Entonces quieren determinar y aprovecharse de esos infelices que no pueden hablar. Ya, pues muchas gracias Rubén. Nosotros, nosotros vamos, no sé Víctor si pasamos una información o nos vamos a comerciales. Ah, bueno, nos vamos a un corte comercial y seguimos con más informaciones. Aún nos queda. Bastante. Cibao Mi Product, 50 años de tradición y calidad. Familia, dominicanos, le hablo a su amigo y hermano, candidato a diputado del PRD, doctor Yomar Polanco, para decirle que hay una sola manera de fortalecer y defender nuestra democracia dominicana y es votando. Vota masivamente este 15 de marzo. Vota por el bien. Vota para que nuestro país continúe por el progreso y el bienestar. No se dejen confundir de lo que está sucediendo ahí afuera. Vota, porque votando este 15 de marzo vamos a fortalecer nuestra democracia. No hay otra manera. Bendiciones. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vieron ahí Rubén Luna está duro, señores. Él dice que, óyeme, él no vuelve para el PRD porque fue maltratado. Óyeme. Y fue tan maltratado que, mira, óyeme, tú viste cómo lo expresó. Sí. Mira qué cosa. Bueno. Y mencionó un hombre ahí. Ajá, pero déjame decirte que hay una, hay un sinfín de renuncias ahí. Hay mucha gente renunciando de todas partes. Sí, 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 porque viste Roberto Salcedo del PRD. Del PRD, sí. Compay, la política compay. Compay, la política compay. Compay, la política compay. Cerramos con la política. Nos vamos, señores. Tenemos aquí unas informaciones. Algunas se nos van a quedar. La trampa cibernética de ICE, el servicio de inmigración, señores, agentes de inmigración, que afecta a inmigrantes. Conózcala aquí. Aquí se la tenemos en una información acabada que nos tiene Vanessa Vázquez. Ya lo sabe. Están a las hechos, señores. Veamos esta información. Vamos a ver. Una nueva demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, revela que un software utilizado por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ayuda a mantener encerrados a inmigrantes de bajo riesgo cuando la herramienta supuestamente recomendaría liberaciones en 48 horas después de analizar varios factores de riesgo. La herramienta no es nueva. Se implementó en 2013, pero sus resultados negativos hacia indocumentados ha aumentado 97% durante el gobierno del presidente Donald Trump, indican diversos análisis. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda en conjunto con los defensores del Bronx, donde se alega que el algoritmo no toma una decisión, sino que es utilizado como una forma de justificar la detención de los inmigrantes, incluso cuando las autoridades consideran que esa persona es de bajo riesgo para la seguridad pública. La demanda solicita que la herramienta de evaluación de clasificación de riesgos de ICE sea declarada como ilegal y que los inmigrantes detenidos, evaluados por el software, sean reevaluados por humanos para determinar su posible liberación. El portal cita que entre 2013 y 2017, según los datos de la FOIA, el algoritmo recomendó la detención sin fianza para el 53%, pero desde junio de 2017 ese número aumentó al 97%. La principal afectación es contra inmigrantes, que no representan riesgo de fuga y son un peligro a la seguridad. Aretha Vásquez, Informativo New York. Muchas gracias por continuar con nosotros. Señores, vamos a seguir con el servicio de inmigración. Aquí tenemos tantas, tantas informaciones del servicio de inmigración y siempre lo dejamos para último, porque yo sé que la gente ya lo espera a esa hora. Aquí tenemos qué faltas viales pueden afectar a inmigrantes, incluso para la naturalización, que es un tema que tenemos esta semana, porque usted debe de estar orientado sobre la naturalización y en el entorno y qué pasa con ICE y todas esas cosas. Sí, está en proceso, que es lo que tienes que evitar, que es lo que tienes que tener en cuenta. Así mismo es. Veamos esta información. Vamos a ver. Y continuando con ICE, una de las mayores faltas viales que pueden afectar a un inmigrante en sus procesos migratorios es manejar bajo la influencia DUI, ya que incluso ha sido una de las cruzadas de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para deportar a indocumentados. Sin embargo, hay otras violaciones a los reglamentos de tránsito que pueden afectar a extranjeros para sus aplicaciones de residencia permanente y naturalización. Los oficiales de servicios de ciudadanía e inmigración evalúan el llamado buen carácter moral que contempla su comportamiento en los Estados Unidos, incluso pleitos con caseros que hayan llegado a cortes civiles. Las faltas viales entrarían en esa categoría. Entre las faltas que los inmigrantes deben evitar son atropellar a una persona que puede ser un delito y mayor si la víctima muere, provocar un choque, haber sido detenido por exceso de velocidad, estacionarse en lugar prohibido, no pagar parquímetro, bloquear los servicios de emergencia, bloquear la operación de transporte escolar. Los abogados recomiendan a inmigrantes que desglosen sus faltas viales a fin de que pueda haber una evaluación fiel sobre aquellos problemas que pudieran afectarlos. Agregan que independientemente de la falta, los automovilistas deben pagar sus infracciones ya que no hacerlo es un punto negativo a sus evaluaciones. Recuerde que cada caso es único, pero UCIS dio a conocer una lista sobre lo que considera violaciones al buen carácter moral, evadir la corte tras pagar fianza por un delito, fraude bancario, conspiración para distribuir una sustancia controlada, no presentar o pagar impuestos, reclamo falso de ciudadanía estadounidense, falsificación de registros, falsificación para fraude, fraude de seguro, obstrucción de la justicia, agresión sexual, fraude de la seguridad social, acoso, registro ilegal para votar, votación ilegal y violación de un embargo estadounidense en cualquier país. Marisa Vázquez, Informativo New York. Bueno, viste ahí, ahí se estaba hablando de fraude, señores, y siempre le estamos diciendo que no, oye, no tienen por qué cometer fraudes, porque eso le afecta más que beneficiarle. Exacto, y no, tener cuidado, incluso fíjate que las cuestiones de tráfico también te pueden afectar para la autorización, o sea, no hay que ir corriendo como locos, hay que tener en cuenta todas las medidas y toda la, hay que tener en cuenta todo, hay que tener mucho cuidado. Claro. Si es el proceso, cuidarse. Mira, aquí nos siguen diciendo que necesitan más, que necesitan más. Caramba, pero no se conforman, no se conforman, pero les vamos a seguir trayendo. Pero ahí vieron, señores, que los fraudes no son buenos, y sobre todo a la hora, a la hora de usted iniciar un proceso, porque lo investigan, señores, lo investigan, todo. Todo, todo, lo más mínimo, lo que menos se imagina la gente. Claro, sobre todo aquel que ha ido a una corte, claro, tiene que tener un abogado muy bueno para eso. Un abogado muy bueno. Ah, un llamado a todos ustedes, sigan visitando la coalición ahí en el 5030, en Broadway, en el 5030, señores, vayan a la coalición, busquen la ayuda que usted necesita, y hay abogados gratuitos. Ahí hay todo tipo, todo tipo de servicio migratorio. Sí, hay en cuenta toda la información de lo que sea que esté necesitando. Así mismo es. Nos vamos por hoy, mañana a esta misma hora. Un buen día, mañana más, porque hoy se quedó un par de noticias. Así mismo es. Más bendiciones mañana con ustedes, aquí en Informativo New York. Feliz día. Bendiciones e informaciones. Felicido día, papá. Bye, bye. Génesy. Más bendiciones. 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 Gracias.